¡Esto es mi música! ¡Camina! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Que me lo pare! ¡Que me lo pare! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Esto es un son pa' que lo baila y este es un son pa' que lo goce Pero este son tiene sabrosura, tiene rígula y es para ti Pero me tienes ese barro, me tienes esa boca y es para ti Apúrate, apúrate, la rumba va a empezar que yo quiero que lo baila y este es un son pa' que la defiende la quiere más Un fidel que vive en las montañas, un rubí sin gorrón hace una estrella ¡Vamos! ¡Baila mi son, mi son! ¿Hasta cuándo, hijo? ¡Que está rico y sabroso! ¡Baila mi son, mi son! ¡Que está rico y sabroso! ¡Ha extraído el son en la marganta y el suelo es el cosa mía, nena! ¡Porque en el pecho no alcanza esta venta cubanía! ¡Baila mi son, mi son! ¡Para cantar la música, mía! ¡Que está rico y sabroso! ¡Baila mi son, mi son! ¡Que está rico y sabroso! Oye, tú que decías que yo, que no podía, que no, pero me mantengo Haciendo música jugana, pa' que lo hace mi pueblo ¡Baila mi son, mi son! ¡A lo, 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 lo! ¡Que está rico y sabroso! ¡Baila mi son, mi son! ¡Que está rico y sabroso! Oye, tú que hace tiempo, cuyo tiempo, me voy por mi caminito Haciendo música jugana con paraguas, yo sé que me queda bonito Bailando su piso, piso, que está rico y sabroso Bailando su piso, que está rico y sabroso Bailando su piso, que está rico y sabroso Pero que bueno y que sabroso, que está rico y sabroso Pero, 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 mira que vacío Que está rico y sabroso Y la mano para arriba y gozando Que está rico y sabroso Ay, que rico canta Reinaldo Que está rico y sabroso Si no sabes pa' qué, si no sabes pa' qué te metes Aprieta, Juan Esto está rico Bailando su piso, piso, que está rico y sabroso Bailando su piso, que está rico y sabroso Bueno mira, yo te invito, así que si tú no bailas con esto Allá tú Bailando su piso, que está rico y sabroso